Llegamos al hotel, se llama Dormir de Cine y queda en el barrio Goya o la castellana que tiene varios barrios. Es un hotel sencillo pero cada habitación tiene como una temática diferente. Incluye el desayuno, está demasiado central. La censura cinematográfica en España y ellos ya han tenido dos dictaduras. Y entonces el concepto es así como todo moderno, todo kitsch. Tiene por ejemplo la silla blanca. Sencillito pero tiene flow. La embajada de Italia que es un famoso famoso palacio que tiene como unos 1.300 metros cuadrados construidos pues. El colegio de Nuestra Señora del Pilar. Reposterías y ventas de bocadillos. Esta por ejemplo tiene más de 180 años. Tiene 20 sedes en Madrid y todavía quedan 20 abiertas pero eran más de 30. Todavía vienen a veces en fechas especiales los hijos con los abuelos a celebrar una fecha especial porque les queda cerca de donde viven o porque trabajan por aquí. Incluso algunas de ellas fueron refugio de los combatientes en la guerra civil española. Otros por ejemplo habían 24 horas. Otras digamos fueron las primeras que utilizaron el neón como aviso en la vitrina. Entonces es toda una arqueología urbana. Bueno estamos teniendo un fenómeno maravilloso en este verano y es que todos los españoles y un montón de europeos se fueron a pasear a la playa y todo está mucho más tranquilo y el calor aunque dice 35 grados jamás en la vida va a ser tan espantoso como el calor de un montería o de un barranquilla. Entonces está maravilloso Madrid. Y ya para despedirnos terminamos de comprar los regalitos y estamos caminando por Chueca hacia la casa.